Aplausos, tras meses de negociaciones y fuertes diferencias, pero por fin hay un acuerdo para que la naturaleza sea restaurada de aquí a 2030 en un 20% las áreas terrestres y marítimas. España lleva un año y medio negociando esta ley. Con lo cual vamos más allá de la mera conservación pasiva. Según los informes, más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado. Estamos hablando de pérdida de oxígeno, de renovación del aire, estamos hablando de falta de aguas en buenas condiciones, estamos hablando de pérdida de suelo fértil. Y de este último punto, proteger el suelo fértil garantizará la seguridad alimentaria. Pone mucho esfuerzo en restaurar zonas que absorben gases de efecto invernadero. Ahora traslademos esa ley a España. El Mar Menor, Doñana o en Canarias nuestros parques nacionales quedarían bajo su amparo. En Canarias exactamente lo mismo. Esta ley no solo se focalizará en los parques nacionales o parques naturales que tenéis en las islas, sino que también irá a esas zonas degradadas. Esta ley también ha generado polémica en el sector primario, sobre todo en agricultores temerosos a perder sus tierras. Tenemos que cambiar un modelo porque la agricultura hoy en día es un sistema, la agricultura y la ganadería, son sistemas que están emitiendo, generando emisiones, contaminando agua. Ahora falta otro trámite, la votación en el Europarlamento en diciembre. Gracias. 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 Gracias.